Queremos decir claramente, para que sepa el pueblo boliviano, el gobierno central y el presidente de Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, hoy en día no ha convocado a un sesión ordenaria para tratar la ley a elecciones judiciales. Por lo tanto, nosotros, como pacto de unidad y también los sectores sociales, en este momento queremos ir claramente, porque no pueden cortar el derecho democrático, donde tienen que llevarse las elecciones judiciales, porque sabemos muy bien y tenemos entendido que el gobierno central, como en gobiernos neoliberales, quiere hacer con decretos. No lo vamos a permitir. Por lo tanto, nosotros nos vamos a sumar hasta mañana, si es que no convoca a sesión ordenaria el presidente de Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, a huelga de hambre, el pacto de unidad. El gobierno quiere tomar y ha tomado el judicial, pero quiere asegurarse prorrogándoles a estos magistrados corruptos. Sí o sí tiene que haber elecciones judiciales. Caso contrario, el gobierno, como ya hemos dicho, va a precipitar movilizaciones. Ya estamos emputados, ya estamos cansados de todos los actos de corrupción que están siendo protegidos en este momento por ese aparato judicial corrupto. No lo vamos a permitir. Pueblo boliviano, jóvenes, tenemos que sumarnos a la huelga. Basta de este gobierno cabrón y corrupto. Gracias por ver el video.